bienvenidos a un nuevo vídeo de teófilo del sur en esta ocasión quiero decir algo muy triste y es que mucha gente hoy en día cree que la iglesia católica es una institución contraria a la ciencia y bueno esto se debe a que hay católicos que son anti intelectuales anti científicos que hace que la iglesia pierda credibilidad ante este mundo y lamentablemente esto es triste son personas que son capaces de tapar el sol con un dedo para decir que es de noche personas que creen que la ciencia en vez de ser una forma para entender la creación de dios tiene que ser entendida como una especie de obstáculo para la fe y que hay que evitarlo bueno para sorpresa de nadie hubo un escritor cristiano hace más de 1500 años que da luz sobre este tema tan oscuro un escritor que ha proporcionado un mejor entendimiento sobre la fe las interpretaciones de la biblia y la ciencia así que sin más dilaciones comencemos con el vídeo la persona de la que estoy hablando es san agustín un gran teólogo es que filósofo escritor que nació en el año 354 en tagaste al norte de áfrica él escribió múltiples tratados más de 100 tales como con los más conocidos son confesiones de la ciudad de dios de doctrina cristiana entre otros no sólo es conocido por sus escritos eres doctor de la iglesia es decir es reconocido por su erudición y también es conocido como padre de la iglesia por haber estado en la formación de la iglesia tal como la conocemos y es también reconocido como uno de los filósofos más influyentes de la historia de la filosofía occidental entre todo su gran catálogo de libros hay que rescatar a génesis ad literam que traducido sería del significado literal del génesis donde san agustín hablaría sobre el primer libro de la biblia pero algo una puntualización en la que en la que yo quiero rescatar es sobre cómo tiene que ser nuestra actitud respecto a las distintas interpretaciones que se pueden dar de la sagrada escritura en ciertos versículos que van a ser complicados él comienza diciendo en materias oscuras y que escapan a nuestra visión incluso en las que podemos encontrar tratadas en la sagrada escritura a veces son posibles interpretaciones diferentes sin perjuicio de la fe que hemos recibido en tal caso no debemos precipitarnos y tomar tan firmemente partido por una de las partes si el progreso ulterior de la búsqueda de la verdad socava justamente esta posición que íbamos también nosotros con ella eso sería luchar no por la enseñanza de la sagrada escritura sino por la nuestra deseando que su enseñanza se ajustará a la nuestra mientras que deberíamos desear que la nuestra se ajustará a la de la sagrada escritura como podemos ver san agustín recomienda prudencia y evitar cerrarnos a una única interpretación sobre la biblia en cuestiones que puedan ser dudosas especialmente para ganar humildad realmente no nos tenemos que considerarnos a nosotros mismos como intérpretes infalibles de la escritura sino y acá también con esto aborda un gran peligro que es muy común y es el riesgo de haber adoptado una interpretación errónea si se ha adoptado una interpretación errónea hay que tener la suficiente humildad para reconocer el error y recordó y abandonar la interpretación que se está sosteniendo lamentablemente he visto muchos católicos que al parecer por un miedo de que la ciencia termine socavando la lo que dice las sus interpretaciones de la sagrada escritura para desestimar lo que dice la ciencia y en su lugar para preferir teorías alternativas o incluso pseudo ciencias lo que en vez de buscar reconocer lo que dice la ciencia oficial y esto es muy problemático realmente erróneo san agustín pone un ejemplo basado en el versículo y dijo dios sea la luz y fue hecha la luz el deduce de que pueda haber dos interpretaciones de que la luz sea material o que la luz sea sobrenatural y él explica que ambas no son interpretaciones contrarias a la fe pero si no hay por lo tanto no no tiene que haber problemas a la hora de aceptar ambas a menos que haya algo que lo desmienta si se presenta dicha prueba que desmiente esta interpretación ese considera que esta enseñanza nunca estuvo en la biblia sino que fue una una opinión propuesta por la persona que estaba interpretando y que fue una interpretación errónea sin embargo si la interpretación es incuestionablemente verdadera que haría por saber si el escritor sagrado quiso dar ese sentido a las palabras citadas o si quiso decir otra cosa no menos verdadera si la nueva interpretación coincide con la interpretación del escritor bíblico está bien pero eso no significa que no pueda haber otras nuevas interpretaciones si no coincide con la interpretación del escritor sagrado eso no quiere decir que sea falsa la nueva interpretación para hacer una mayor puntualización san augustín habla de los infieles doctos en materia de las ciencias es decir personas no católicas que tienen conocimiento en áreas distintas de la ciencia cito por lo general incluso un no cristiano sabe algo acerca de la tierra los cielos y los demás elementos de este mundo sobre el movimiento y la órbita de las estrellas incluso su tamaño y posiciones relativas sobre eclipses predecibles de sol y de luna los ciclos de los años y las estaciones sobre las clases de animales arbustos piedras etcétera y este conocimiento lo tienen como cierto por la razón y la experiencia a casa la útil lo dejen claro no hay que cerrarnos a que sólo los científicos católicos son los científicos que valen y que por lo tanto cualquier otra interpretación científica es falsa sino que hay que reconocerlo puede haber científicos musulmanes ateos paganos y eso no quiere decir de que no puedan tener razón tomemos un ejemplo santo tomás de aguino el tomó doctrinas de aristóteles que yo sepa que aristóteles no era cristiano también de abarroes abarroes no era cristiano era musulmán entonces hay que estar abiertos realmente a la verdad que se puede encontrar en otras religiones o sea y en las ciencias en las ciencias y en las verdades que son propuestas por otras personas entonces san agustín acá es cuando advierte sobre el peligro que los cristianos escuchen bien atribuyan a las escrituras afirmaciones científicas que son falsas y que los incrédulos puedan fácilmente refutar cito ahora bien es una cosa vergonzosa y peligrosa para un infiel o ir a un cristiano presumible presumiblemente dando el significado de la sagrada escritura hablando sin sentido sobre estos temas y debemos tomar todos los medios para evitar una situación tan embarazosa en la que la gente muestra una vasta ignorancia en un cristiano y se ríen de ella como escarnio la vergüenza no es tanto que se burlen de un individuo ignorante sino que personas ajenas a la familia de la fe piensen que nuestros escritores sagrados sostuvieron tales opiniones y para la gran pérdida de aquellos por cuya salvación trabajamos los escritores de nuestras escrituras son criticados y rechazados como hombres ignorantes se encuentran un cristiano equivocado en un campo que ellos mismos conocen bien y le oyen sostener sus necias opiniones acerca de nuestros libros cómo van a creer a esos libros en cuestiones relativas a la resurrección de los muertos la esperanza en la vida eterna y el reino de los cielos cuando piensan que sus páginas están llenas de falsedades sobre hechos que ellos mismos han aprendido por la experiencia y a la luz de la razón expositores imprudentes e incompetentes de las sagradas escrituras traen problemas y penas indecibles a sus hermanos más sabios cuando son hombres son sorprendidos en una de sus falsas opiniones maliciosas y son reprendidos por aquellos que no están obligados por la autoridad de nuestros libros sagrados porque entonces para defender sus afirmaciones totalmente insensatas y evidentemente falsas tratarán de invocar a la sagrada escritura como prueba e incluso recitarán de memoria muchos pasajes que creen que apoyan su posición aunque no entienden ni de lo que dicen ni de las cosas sobre las que afirman acá san agustín es claro y duro contra todos aquellos cristianos que utilizan la biblia para sostener sus interpretaciones y generalmente sus interpretaciones atadas a teorías científicas alternativas o incluso pseudociencias que es el peor de los casos y realmente esto da para pensar cuántas veces el mejor argumento de los ateos no consiste en una gran elaboración filosófica sino que es tan sólo exponer a un cristiano diciendo sandeces en un tema que no conoce y basándose sólo en versículos bíblicos o tirando cosas así en contexto cuántas veces lo se burlan los ateos diciendo los religiosos son idiotas que linda camiseta ay gracias me la dieron en la iglesia es jesús disparándole a charles darwin porque jesús le dispararía a charles darwin por las blasfemias en sus teorías son hombres de dios realmente es muy triste cuando la iglesia justamente muestra todo lo contrario siempre ha estado fue la creada de la fundadora de múltiples universidades a conservar han conservado múltiples textos ha tenido una larga tradición como se dice racionalista realmente si uno se lo puede considerar existen órdenes como la orden de los jesuitas los dominicanos que son personas muy formadas e incluso hoy en día siguen teniendo grandes títulos tenemos por ejemplo al padre carreira que él había ha sido una gran persona realmente en vida astrofísico astrofísico tengo entendido y realmente todo se pierde por un grupito de personas que se que hace mucho ruido por eso yo personalmente estoy muy en contra de todos estos grupos antivacunas geocentristas me ha tocado conocer católicos geocentristas que creen que es el centro de la tierra es el ego que la tierra es el centro del universo terraplanistas creacionistas entre otros grupos de ese tipo que se llenan la boca realmente que son cristianos pero en realidad lo único que hacen es defender sus ideas de cristianismo sus interpretaciones de la biblia y espero realmente que reconozcan sus errores y que al menos tengan la humildad de decir y tal vez me equivoqué y estamos llegando a la conclusión del vídeo espero que les haya gustado este va a ser bueno una entrada para tratar distintos temas tales como la interpretación del génesis el tema de las vacunas el geocentrismo increíblemente hay como dije antes hay católicos geocentristas terraplanistas nada otra respuesta ya dejó de ser popular pero la idea sería ir matando ciertos mitos que se han erguido dentro del catolicismo y que lamentablemente creo que son grandes problemas que tenemos que ir solucionando así que sin más que decir soy malo haciendo los endings y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima